Grupo Cero Televisión ¿Qué tal Norma? Hola ¿Cómo es Sabá? ¿Qué dices? Bien Aquí estamos, aquí estamos de nuevo Vamos a grabar un cuento Como de costumbre Muy bien ¿Cómo se titula? Llegó una carta Llegó una carta Ok, llegó una carta Seguimos con nuestra novela, ¿verdad? Sí, con el relato ese En ese pueblito, ¿no? Donde fueron a trabajar No tiene nombre el pueblo No, no tiene nombre aún Ok Bueno, ¿comienzo? Sí, por favor Era muy curioso No podía explicarme Cómo a este apartado lugar del mundo Casi en la selva Podía llegar al cartero Con una carta destinada a mí La abría apresuradamente Y era mi amiga Tamara Aquella que era rubia Como el trigo maduro Y que hablaba varios idiomas Hasta ese tan inexplicable Para nosotros Que venía del lugar Más frío Según algunas canciones infantiles La lejana Siberia Más bien Sus aventuras La llevaron a recorrer Parte de este mundo En esa búsqueda Tan parecida A lo que nos hizo salir De nuestro barrio Para experimentar Cosas nuevas Otros soles Otros paisajes Otra luz Otro calor Había salido De su país Unos años antes Para ganarse la vida De otra manera Con un trabajo Que le permitiera comer Terminar su especialización En la enfermería Y tener una casa Aunque compartida Con una colega Hacía algún tiempo Que habíamos perdido El contacto Seguramente Desde que nos fuimos A habitar Este lugar distante De la gran ciudad Donde todo era difícil Demoras y demoras Como cuando no existían Los modernos medios De comunicación El principio De la carta Ya era un grito De terror De horror Comenzaba Sin preámbulos Así Estalló una guerra Otra vez Una guerra Es imposible Concedir una paz Y no golpeada Por la insensatez Del mundo Mi pueblo Te digo Ahora convertido En un desaparecido Ese Del que había partido Y que ya no volvería A ver Aunque volviese Al principio Nos invadió Una locura Me invadió El temor De todo el mundo De morir Bajo las bombas Y soportar Lo inaceptable De la destrucción Pasados Pasados esos días Iniciales De gran indignación Y furia Y después de haber ido A manifestaciones En contra De la guerra Decidí ofrecer Mi ayuda Y pedí colaborar A través de la Cruz Roja Tenía mis estudios Tenía mis estudios De enfermería Y quería ayudar Servir Para algo Se trataba De mi país Aunque yo Estuviese lejos Me destinaron A un lugar Donde llegaban Los heridos O los exiliados Y había que darles Los primeros auxilios Y orientarlos Me habían asignado Un ayudante Que me acompañaría Todo el tiempo Y que era El que sabía Conducir la ambulancia Desde la que Se realizaban Los traslados Al llegar Al puesto De refugiados Lo que vi Fue una larga Fila de personas Era tal el movimiento Y la actividad Que era imposible Concentrarme En mi trabajo Casi mareada Por lo inverosímil De la historia Y también Mareada Por el penetrante Olor Que no podía Precisar Bien Y que se mezclaba Con el olor De las hojas Caídas De los fresnos Rojos Que en este otoño Inundaban las calles Tapizándolas también Con el color De la violencia Estar arriba De una ambulancia Era de alguna manera Un privilegio Privilegio De poder asistir De lejos A una guerra Librada En un campo De operaciones Sin delimitar Eso es lo que Yo creía Asistir de lejos Pero todo era Difícil de separar El espacio No era lo importante Sino el impacto De lo que sucedía Pensar en las sensaciones De peligro y miedo Es una manera De hacerlas tolerables Me dije Y también Recurría al consuelo De la famosa frase Que el humano Se acostumbra a todo El movimiento De los traslados Era intenso Teníamos demasiado Trabajo Como para sentir Angustia Pero sí Sentíamos El agotamiento De pronto Los gritos Pidiendo auxilio Los llantos Se hicieron Tan patentes Que la realidad Se distorsionó Hasta sentir Que la ambulancia Se sacudía Se escuchaban Los ruidos Los ruidos De la guerra Y era como Si nos estuviesen Azotando Con un látigo La realidad Se descompuso En otra realidad Que imaginábamos Y en medio De una captura Delirante Estábamos En el mismo Escenario De la guerra Por lo tanto Salimos Como pudimos Hasta llegar A la ambulancia Para constatar Los daños De esa sacudida Y tratar De poner El motor En marcha Mientras los camilleros Traían a los heridos Y la gente dispersa Se movía lentamente Como sombras Y apenas podían Decir algo En otro idioma Que no entendíamos Y a los que debíamos De trasladar Al puesto De recogidos La carrocería De la ambulancia Tenía algunas perforaciones Pero el motor Y las ruedas Estaban intactos Podíamos partir Todo el tiroteo Había sido Debido a uno De esos pequeños Errores De cálculos Tan propios De los militares De pronto Comenzó a llover Y el barro Empezó a deslizarse Por las calles Y todo era Una ceguera Donde a menudo Nos sacudíamos En uno de los pozos Cubiertos de agua Y todo No era más Que una sucesión De saltos Y sobresaltos Como si el alma Estuviese en vilo Pero esto Esto es El plano Liso De papel Donde escribo Esta carta Y no es Precisamente Lo que estuvo Pasando Toda esta Tragedia Y la horrible Excitación Que la acompaña Y me digo Que todavía No he visto Lo peor Hasta dónde Tendré que ser Testigo Y presenciar Lo que no sé Si puedo Soportarlo El deprimente Aspecto De los cuerpos Sucios Tratando de conseguir Marchar Hacia nosotros Sus gemidos Y sus contracciones De pena Y de dolor El recuerdo Del sonido Que produjeron Las balas Al estallar El zumbido Cuando dieron En el blanco El martillar De las piedras Y el barrio Las ropas Hechas girones Y en el fondo De todo esto La desesperación Sin límite Frente a la muerte Cercana De todas esas Vidas enloquecidas Sacadas de su lugar Perdidos ahora En medio De un mundo De violencias Y la necedad Absurda De las políticas Incomprensibles Para todos ellos Que no sabían Bien De lo que se trataba Yo tenía también En mi mirada La angustia Y el miedo Pero al mismo tiempo Una loca euforia Por sentirme Participando De la historia Y de todas Esas emociones Colectivas Todo había cambiado Y todo Seguía su camino Voces Lugres Detalles Escalofiriantes Y las poquitas Riquezas Yendo a las manos De la destrucción Tan solitos Todos Los pobres Valientes Solos Y junto a nosotros Aislados Recelosos Tratando De mirar La oscuridad De esta época De otra manera Un mundo Que se va Una vida Mínima La ambulancia Seguía por las calles Hasta llegar al punto De donde habíamos partido Poco es lo que pude hacer Algunas traducciones Del idioma Que fueron útiles Alguna manta Para cubrir El desamparo Alguna Que otra herida Superficial Y miedo Mucho miedo Que se acumulaba En el aire Con un olor Ácido De desesperanza El dolor De lo perdido El dolor De lo encontrado Y otra vez El sol Cayendo Como si descansara En pleno desierto Arrebatado En su impiedad Intenté Una bocanada De aire Y me sentí Muy lejos Tratando De aspirar Un poco De aire puro Que me llevase A un lugar Fresco Donde recordar El sudor De toda De la piel En todas Las ansiedades De cada mañana Cuando aún No teníamos Este destino Siento dentro De mi pecho Que están juntos Amigos Y enemigos Elevándose En un canto Con una sonrisa Paralizada De fuego Apagado Rodeada De estos soldados Sin armas Derrotados Como si fuesen Animales Muertos Antes de poder Soplar Sus últimas cenizas Y no se me ocurre Otra cosa Que implorar Piedad Para los equivocados Aquellos Que apuraron El paso Sin saber A dónde Iba Y aquellos Otros También torpes Por su lentitud Y en medio De la infamia Una guerra Y se me ocurre La eterna Pregunta ¿Quién Parará Esta guerra? Escribo Esta carta También Para sentirme Más cerca De ustedes A los que amo Que juntos Nos pleguemos Al desafío De despejar Las nubes De misterio Y confusión De estos tiempos De aquellos Que no pudieron Acordar Para conjurar El clamor De los pueblos Metidos en la lucha Los desamparados De siempre Los derrotados De antemano Y los valientes Que dejaron de serlo ¿Quiénes serán Los que levantarán La cabeza Y mirarán De frente Intentando Alguna respuesta A esta Eterna Pregunta ¿Quién Parará Las guerras? Y ahí terminó Y ahí terminó El cuento Sí, sí Ya escuché Perdón Levantaba Levantaba La El sonido Muy bien Norma Muy bien Continuará Llegó una Una carta Al pueblo Aquel Donde estaban Ellos Haciendo Después De la conversación Que tuvieron Después De la conversación Que tuvieron Sobre el amor Sí Viene un tercero Una tercera Una interrupción ¿No? Una carta Sí Una Boca de realidad Esa Sí Bueno Ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien Un poco de actualidad Aunque sea mala Sí De la Para esta guerra ¿No habías escrito Un poema Que se llamaba así O que tenía que ver Con eso De quién parará Esta guerra No sé por qué Me sonaba Es una frase Que se repite mucho ¿No? Quién parará Debe ser Quién parará Esta guerra Quién parará Esta guerra O quién parará Las guerras Dice al final ¿No? Quién parará Como si no se pudiese Con la naturaleza De lo humano ¿No? ¿No? Que a veces No pude parar Bueno Nada Traté De esto De hacer Una descripción A través De esta Mara Sí Que parece Una guerra civil ¿No? Sí Civil Porque están Los civiles Derrotados Sí Pero también Civil En el sentido Con los seres ¿No? Los de la misma Familia O los cercanos Digo Que están En el otro Bando Que el Malo No es Uno que habla Un idioma Que yo no conozco No Claro Parece una guerra Civil En ese sentido ¿No? Digo Que eso Tiene ¿No? Un impacto Un impacto Poder odiar Al enemigo ¿No? Tiltándole De Con otro Con otro Nombre Claro Ahí ella dice Tengo Dentro del pecho Amigos Y enemigos Juntos Claro Por eso ¿No? Que vemos Ahí los Ucranianos Y los rusos Claro Muy bien Es lo que está pasando En este momento ¿No? Claro Y hablar un poco De los De los rusos Que por lo menos La cruz roja La acepta ¿No? He visto Que en Alemania Hay manifestaciones De los rusos Que en Alemania Hay más de un millón De rusos De rusohablantes Y que hacen manifestaciones En la calle Por el maltrato Que están recibiendo Porque los están rechazando Y los están Dicen que están pegando Los niños Rusohablantes En las escuelas Así que estaban En la calle Ahí manifestando Sí Lo que pasa Es que es un desorden Total ¿No? Son El desarraigo De un cambio Fueron arrancados De su lugar No hay vuelta ¿No? También Porque a dónde volver Si está todo Bueno Pero no te creas He visto Puedes mirar Que habrá Hay una entrevista Que he visto hoy Justo Que publicó En Facebook Pedro Nuestro amigo Pedro Que es muy interesante Que es una entrevista De unos argentinos Unos periodistas argentinos Que entrevistan Que entrevistan a un argentino Que vive en Moscú Desde 2008 Y entonces Él explica un poco Y dice una cosa Que es muy interesante Dice que Primero que ellos No ha subido el precio De los alimentos Ni nada Porque lo que comen Es una producción rusa Entonces dice Claro Hay artículos Que vienen del extranjero Que no podemos comprar Pero lo otro Lo podemos comprar Y decir Y dice Que frente a la adversidad El pueblo ruso Se une Hay una solidaridad ¿No? Que frente al enemigo Digamos Que hay una tendencia A A la unión Así que Y que dice Que es un pueblo Que ya ha sufrido Mucho Que ya ha sufrido Mucho Claro ¿No? Acostumbrados A la lucha ¿No? Y sí Bueno Eso está bien ¿No? Que se unan Y claro Está genial La frase me pareció Digo En Europa ¿Quién puede decir eso? En Europa Aprovechamos el caos Para dividirnos más Bueno Está muy vieja Europa ¿No? Somos muy viejos Muy antiguos Pero Rusia también No es Rusia también Pero digamos que Hay Hay dirigentes ¿No? Hay dirigentes Que Que están fabricando Otro tipo de historia Que tienen una manera De De pensar Y que están fabricando Otra Otra historia Si todo está en la manera De pensar ¿No? Claro De acuerdo Es de acuerdo Al cristal Con que se mira El color de las cosas Es decir Es una manera De pensar El cristal ¿No? Con el que se mira Claro Pero después actúan ¿No? En consecuencia Actúan Es decir Es decir Que esos dirigentes Que tienen cultura Que tienen pensamiento Que están situados En el mundo Que saben En qué mundo viven Pues evidentemente Van a ser Otro tipo de política Que Que El que se deja Someter A la primera De cambio ¿No? Digo porque en Europa Estamos ahí Dejándonos someter Por No sé Qué fantasía ¿No? Qué ilusión ¿No? Bueno Y el sometimiento Siempre es Hay un amo ¿No? Claro La ilusión De tener un amo Ah La ilusión De tener un amo Sí Un amo Que te dé de comer Y que te estruje Para ¿No? Que te mantenga De esa manera Con el sometimiento Ese es el amo despótico ¿No? Pues Europa Lo ha encontrado No sé si está Muy contenta Con el asunto Pero parece ser Que Ha encontrado Su amo Así que Y hay Hay varias Hay Noticias Que dicen Que Hay algunos Que dicen Bueno Las noticias Son De películas Yo diría ¿No? Porque tú Ahí en el cuento Dices Que ella Fue directamente ¿No? Con su Su frase Impactante Estalló la guerra ¿No? Directamente ¿No? Me estaba acordando Cuando anuncias Ahí ¿No? Anuncias En el cuento Va a haber la frase Va a haber la frase Y claro A mí me viene La frase De Albert Camus Que dice Mamá ha muerto Esta mañana ¿No? O algo así Mamá murió ayer O no me acuerdo Cuando muere la madre Que empieza La novela Que también Es esa frase Es impactante De iniciar Ahí La novela Va Bueno Nada Tengo Un Sí Entonces Buenísimos Caer Es también Enamorarse Caer Hasta los espacios Despoblados Una desnudez Del tiempo Ensayando Juegos Nocturnos Un poema De guerra Intenta Un crecimiento Para abajo Un cielo Transformado En lava Orgánica Y un centro Hecho furor En los volcanes Hipnotizando Al fuego Que hace Imposible El horizonte Atrayendo A todo Lo que fuga Cuántas Veces Soñé Entre sus Ronquidos La angustia De no poder Firmar Mis cartas Y pedí Que me Diesen A besar Labios De mármol O acunarme En brazos Infinitos Con la promesa De creer En la fecundidad De las montañas Y en su experiencia Y en su experiencia De sombras Y vuelan Y vuelan En el final No tiene historia Es un tiempo Alterado Se desprende De una nota Falta De sostenido Se desprende Una nota Falta De sostenido Que acaricia La piel Entretenida En un debate Vacío De promesas Murmurando Un final Al que se entrega Una vez más Con el estilo De un encuentro Amoroso También La última Caída No tiene historia Dice No tiene historia No tiene La última No Lo otro Si es un Do sostenido Una caída Después viene Otra caída Y otra caída Pero la última Caída No tiene historia La madurez No es la muerte Patrón Endurecido Por el silencio Y por la ausencia Estrechas Mis muñecas De presa Y corres Más allá Del mar A depositar Las máscaras De mi piel Que cubrieron Mis pasos Por las extranjerías Mundos Por los que navegué Volcaron Su aliento En mi garganta Y me dieron Ese sabor De mujer feliz Mezcla De arcilla Y hola Como si fuesen Sombras De una llama Se bañan Entre miel Y vino Púrpura Las impaciencias Que veo Circular Frente A mi rostro Ovalado Apetecible Como una fruta Henchida Por el brillo Repetido Del alba Que urgido De se pervierte Mirando Desde abajo Para escuchar En el ruido De las ruedas Como se revientan Los globos De la ruta Secreta De la muerte Ya te husmé Desde aquel día En que los embriones Dejaban Su bolsa Placentaria Y te derribé Sin ofenderte En medio De mi placer De víctima Triunfante Por ahora Aquí estoy Tengo Una complicidad Estrecha Con mi espíritu Viendo Como se queman Las naves Del regreso Más viva Que el olor Del agua En reverso De la ola Y el verde Riquén Que viste La desnudez De la roca Submarina Pon la memoria En fuga Tranquilízate No vengas Ahora Apresuradamente A tomar el timón Que tu trono Taciturno Ha quedado Replegado Entre la muchedumbre Que soy Y mi cuerpo Manchado Por mil lunas Es una carne Regia Que oculta La cifra De mi nacimiento Entre numerosos Estelares Que ascienden Cada noche Por oriente De nada Sirve la luz De una lámpara En pleno mediodía Amarillo Dulzor La plena Madurez Recorriendo Las velas De mis alas Migratorias Surco Tu negro mar Admiro Tu potencia Pero escucha El ruido De la horda Parece Una colmena De futuro Todos Los extraviados En busca De la verdad Divina Una arrogancia Intemporal Me invade Escúchame decir Mi casta Es de vivientes Este es Este es Este es Sobresale ¿No? Guau Qué poema Es que lo estaba Leyendo Y no sabía Si tenía Resonancias Tenía resonancias De esos Grandes poemas Del ritmo Ahí Ya Te us me Desde aquel día De Germán Pardo García Así ¿No? Como ese ahí Cuando le habla A la tierra Y no sé qué ¿No? Ese tuteo Ahí Ya te us me Desde aquel día En que los sombriones Dejaban su bolsa Placentaria Y te derribé Sin ofenderte En medio De mi placer De víctima Triunfante Por ahora Aquí estoy Tengo una Complicidad Estrecha Con mi espíritu Guau Y además Sigue viendo Cómo se queman Las naves Del regreso Más viva Que el olor Del agua En el reverso De la oleada Y el verde Liquén Que viste La desnudez De la roca Submarina ¿No? Qué Qué determinación También ¿No? Qué determinación Ahí Bueno Bueno me parece Que nos podemos Dejar aquí Que es esta ¿No? ¿Te parece? Digo Después volvemos Ahí Que sigue Hay más Hay más poemas Pero este es Mi casta Es de vivientes Vale ¿Cuál es el título? La madurez No es la muerte Muy bien Qué posición Qué posición Muy bien Bueno Fuerza ¿Tú escribiste algo? No Yo lo dejo pasar Para el próximo día Bueno Bueno Así que Muchas gracias Norma Bueno Seguimos el próximo día Sí Muchas gracias A ti Ok Un abrazo Un abrazo Un abrazo Chao Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.